Aquí está, amonestado, aquí está. Vamos a ver este otro ángulo. Erwin Armando Morales. Fíjate que para mí no es penal. Sí, para mí no es penal tampoco, para mí no es penal. Fíjate que consultaba con alguien acá del panel de árbitros y me decías que sí. Que sí, sí. Que es clara por el empujón. No, no hay empujón. Porque extiende la mano. No, no hay empujón, Esmael. Hay un forcejeo muy normal. Muy normal, sí. Nosotros viendo la repetición, claro, Smiley en otro banco. Jaime Manuel de Zurda se prepara. ¡Lo ataja! Le queda el contrarremate. ¡Penedo, Penedo, Penedo! ¡Le dice que no! ¡Le lava la cara! ¡Penedo con todo y la lluvia! ¡Le dice que no a Erwin Armando y al contrarremate!